¿Ustedes no han sentido alguna vez que en su vida deben de finalizar una etapa? Pues yo en este momento lo siento exactamente así Y es hora de finalizar una etapa en mi vida con este video La aventura comenzó un 24 de enero de 2017 Cuando estrené la segunda temporada de mi canal de YouTube Y desde ese entonces han pasado demasiadas cosas que nunca imaginé que iban a pasar Les hablé sobre el fútbol nacional, les hablé sobre el fútbol internacional Les hablé sobre jugadores polémicos, les hice sketches Les mostré varias partes de mi vida, les mostré mi rutina diaria Les mostré a mis amigos, les mostré a mi familia Les mostré mi primer viaje a Rebo, a Lirtra, que la verdad fue increíble Les mostré mi experiencia en una final que jamás pensé que iba a llegar a una final en cualquier torneo que yo iba a estar jugando Y la verdad fue increíble toda esta temporada, esta segunda temporada fue increíble Cumplí mi primer año en YouTube Nunca pensé que iba a terminar haciendo videos durante un año Y eso no hubiera sido posible sin ustedes Sin sus comentarios, sin sus likes, sin sus dislikes, sin sus compartir en sus redes sociales Nunca hubiera sido posible que yo esté haciendo videos sin ustedes Porque ustedes saben que son el corazón del canal Que son el motor de este canal Que son la razón por la cual yo hago videos Es hora de finalizar una etapa de mi vida La voy a finalizar con este video ¿Esto es una despedida? No Esto no es una despedida, es un hasta pronto Porque si voy a regresar, si voy a seguir con los videos Si voy a seguir en YouTube No importa si somos 20, si somos 30, si somos 40 No importa, no importa No importa la cantidad de personas que seamos Simplemente voy a seguir haciendo videos en YouTube Porque me gusta Y solamente me queda decirles que voy a regresar con más ánimo Con más ganas Con más fuerza Para darles el contenido que ustedes se merecen Un contenido que sea acorde para que ustedes se disfruten Un tiempo conmigo 5, 10, 15 minutos Acabe viendo este video Gracias a todos por acompañarme en esta aventura Y solamente los invito a seguir acompañándome A seguir siendo mis aleros Mis compañeros que me comentan Que le dan like Que le dan dislike Que me insultan Acompáñenme en esta nueva aventura Y en esta nueva experiencia A partir de ahora todo será excelente Hasta pronto ¡Gracias! 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 No se vayan, no se vayan Yo regresaré o en septiembre O a inicios de octubre Depende de que como yo esté arreglando las cosas Voy a regresar en septiembre O a inicios de octubre Por el momento Les ruego, les pido Que activen las notificaciones Aquí abajo En la campanita Para que sepan Cuando voy a subir Mi primer video De la tercera temporada Denle click a la campanita Aquí abajo A la campanita Para cuando yo suba El primer video De la tercera temporada ¡Eso! ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Órale!